Sí, efectivamente, buenos días. Yo soy el nuevo titular acá de la Delegación de la Policía Federal, comisario Roberto Díaz. Hace una semana aproximadamente que estoy instalado acá en esta ciudad. Efectivamente, ya habíamos coordinado con el director de tránsito del municipio local efectivizar tareas en forma conjunta para realizar ellos de parte del municipio sus tareas de control y nosotros en la faz preventiva y represiva de los delitos federales, ¿no es cierto? Quiere decir, tenencia de drogas, de armamento. Exactamente, tema de documentación de vehículos, tema de documentación personal y lógicamente que se hace un relevamiento de la zona y control poblacional, que esa es la idea. Y el municipio, a través de la Dirección de Tránsito, efectiviza su función. Y en este caso, este operativo que se realizó en el transcurso del fin de semana, ¿venía con un seguimiento de inteligencia, de investigación o fue justamente en controles rutinarios que se descubrieron estos elementos? Sí, efectivamente, fue en control rutinario, lógicamente que no se venía efectuando ningún tipo de seguimiento. O sea que esto se produjo en forma repentina, ¿no es cierto? Algunos medios dan cuenta de varios vehículos secuestrados, drogas, armas, personas detenidas, claro. En el primer procedimiento que se realiza con la gente de tránsito, en uno de los controles, es un vehículo con tres tripulantes, una persona del sexo masculino y dos femeninos, en el cual se secuestra un arma calibre 22, la cual lógicamente todos los tripulantes, vehículos que fue secuestrado y el arma secuestrada fue puesta a disposición de la... como primera instancia de la justicia federal. ¿Había permisos de portación? No, 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 por eso se efectiviza el secuestro del arma. ¿Y en los demás casos? Y en el segundo caso también otra persona, como se estaba efectivizando un control de vehículos y de personas, se le secuestra marihuana que poseía entre sus ropas. Pero nada importante en cantidades. No, 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 son cantidades ínfimas, pero bueno, lógicamente se tuvo que, al tener conocimiento de eso, al observarse esas sustancias, se procedía a su secuestro y poner a disposición también de la misma manera a la justicia federal. ¿Se podría estimar que, digamos, estas cantidades son de consumo personal, que incluso está contemplado por la ley? Exacto, podría ser, pero bueno, eso la justicia va a ser la que va a determinar, exactamente. ¿Detenidos, señor? Bueno, como indiqué en primera medida, fueron tres... Ah, fueron todos detenidos. Exactamente, fueron demorados a disposición del juzgado, quien después dispuso, lógicamente, la soltura de esta delegación. Y en el segundo caso, también otra persona del sexo masculino, que también fue demorada por la situación que ya les expliqué. La órbita de la justicia federal, ¿cómo procede en estos casos? ¿Demoran a las personas y luego todo el proceso judicial federal continúa? Exactamente, se hacen los trámites de rigor acá dentro de la delegación y luego la justicia sigue la causa como corresponde. Dos vehículos secuestrados. Exacto, dos vehículos secuestrados. Bueno, muy bien, ¿y cómo continúa esto, señor? Y bueno, vamos a seguir continuando con los operativos que se van a llevar a cabo durante el transcurso de los fines de semana. Esto incluso ya es una directiva que nosotros hemos recibido de la superioridad nuestra, de la jefatura de nuestra policía. Efectivizar controles rutinarios de vehículos y de personas con prevención a los delitos que ya les he mencionado, de la órbita de la justicia federal. Como un denominador de estos casos, las personas que son verificadas, por llamarlo así, ¿prestan su anuencia, no hacen problema? No, no, en absoluto, no. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente, se efectúan con total normalidad. Bueno, ahora vamos a ir a lo que usted mencionó al principio, bueno, lo estamos... Primero le damos la bienvenida a Río Gallego, la capital de la provincia, y bueno, siempre es bueno recibir gente afable, gente que se preste a todo esto de mantener una relación cerrada, llámese prensa, Policía Federal. ¿Cómo, de dónde viene? ¿Cuál es un poco su historia? Bueno, muy agradecido desde ya por la bienvenida. Vengo con mucho gusto acá a esta ciudad. Vengo de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el lugar donde fui jefe también de la delegación de la Policía Federal. Previo a eso estuve también en la delegación Bahía Blanca, en la delegación Vietma Río Negro, Santa Rosa La Pampa, la subdelegación 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, y antes de todo eso estuve en el departamento Interpol de la Policía Federal Argentina durante siete años. Bueno, y ha sido... Esa es una breve historia, ¿no? De mi carrera en los últimos años. Ha sido destinado, digamos, a Río Gallegos, bueno, sus expectativas... ¿Cuáles serían? Y mis expectativas son muchas, como siempre que concurro a nuevas ciudades. Esta ciudad no la conocía. Lo más al sur que había llegado fue hasta Vietma Río Negro. Así que, bueno, para mí es todo un desafío. Yo entiendo que la problemática que puede registrar Río Gallegos comparado con Entre Ríos, por ejemplo, son diferentes, ¿no? Si bien nosotros tenemos paso fronterizo también, que es una cuestión a verificar hondamente, entiendo que las problemáticas son distintas. Sí, son distintas. Completamente diferentes. Por ejemplo, bueno, yo en el caso les doy... Bueno, acá ustedes tienen la Ruta Nacional Número 3, en la zona de Entre Ríos teníamos la Ruta Nacional Número 14, que también tiene un fluido incontante tráfico de camiones, micros, y lógicamente que vienen del norte, ¿no? Norte del país, y de países limítrofes como Paraguay, Bolivia, que son lugares claves, ¿no es cierto?, para traer ciertas cosas. Dentro de la línea de trabajo que a usted se le ha instruido, entendemos que hay un trabajo importante con la gente de aduanas, en controles fronterizos, en la terminal, aeropuertos y demás. Efectivamente, yo ya incluso ya estoy haciendo, en el transcurso de estos días, estuve realizando visitas protocolares para conocer a las autoridades locales, y entre ellos ya he visitado a la gente de la aduana, con quienes también vamos a efectuar trabajos en forma conjunta. Bueno, que sea este entonces el inicio de una buena relación, comisario. Bueno, muy gentiles y gracias por la recepción. ¡Gracias!